Música Por dentro estoy temblando porque si te vas Y pronto partirás Y te he conocido pronto tomarás Música No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué lloras? Sé que tú volverás Y todo lo que yo me tengo recordar Música Y mi sentimiento No lo traeré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo traeré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú No lo traeré jamás No lo traeré jamás Música Un hombre está gritando Porque desapareciendo No me escucharás Música Y mi sentimiento No lo traeré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo traeré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú No lo traeré jamás No lo traeré jamás No lo traeré jamás El auto